interferido por ejecutivos del poder político, ¿no? Nosotros creemos que estas mesas técnicas debieron ser conducidas por el Instituto Nacional de Estadística, que son los responsables en realidad de llevar adelante este proceso censal. Hemos visto un proceso censal demasiado contaminado políticamente por intereses del gobierno y que lamentablemente han impedido que pudiéramos arribar a un proceso censal oportuno que hasta hace muy poco tenía una fecha establecida, que es el 16 de noviembre, y que de la noche a la mañana esta fecha fue cambiada al mes de mayo y junio del 2024. Estas mesas, lamentablemente, por la información que tenemos, ha sido una especie de monólogo donde lamentablemente la participación de nuestra Comisión Técnica ha estado permanentemente interferida e inclusive se ha llegado hasta una falta de respeto por parte de quienes están conduciendo estas mesas técnicas dentro de lo que es estos ambientes que se han convertido en un búnker prácticamente sin acceso a medios de comunicación que pudieran hacer seguimiento a la forma como se está llevando adelante este, entre comillas, diálogo para concertar una fecha. Yo creo que no va a haber ninguna concertación, el gobierno ya tiene definido hacer el suscenso del 2024 y lamentablemente, lamentablemente digo, no hay posibilidades de que el gobierno escuche la propuesta y las observaciones técnicas que hacen los técnicos de la universidad. Yo escuchaba al señor Cámara hace un momento decir que la universidad no tiene ninguna fundamentación técnica. Yo quiero decirle al pueblo boliviano que todos los que han trabajado la propuesta técnica de la universidad que se sustenta en observaciones al cronograma que nos ha facilitado escuetamente el Instituto Nacional de Estadística la han elaborado expertos en temas censales. No son ningunos aficionados o pinólogos que están trabajando estos temas. Tenemos gente como la licenciada Melvi Vargas que ha sido directora del Instituto Nacional de Estadística. Tenemos gente como el señor Jorge Acamine que ha sido director del censo aquí en Santa Cruz. Tenemos cartógrafos que han trabajado en organismos internacionales como el señor Ramiro Solís que conoce el tema de cartografía censal. Entonces a mí me parece demasiado atrevido decir que el equipo técnico de la universidad no tiene ninguna fundamentación para establecer que el censo se puede hacer en 2023. Unidad con Jorge Acamine que es uno de los técnicos que está sustentando la propuesta de la Gabriel René Moreno. Magdalena, por favor, adelante. El viceministro de Planificación manifestaba hace minutos que no hay propuesta técnica que haya logrado ser sustentada. Adelante, por favor, si le puede preguntar a don Jorge Acamine cuál es la posición del comité interinstitucional cuando el gobierno insiste en que no hay ni una sola propuesta que haya logrado sustentar su acortamiento de plazos. Buenas noches, Junior. Buenas noches para todo el país. Seguimos informando desde Trinidad. El viceministro de Planificación ha indicado y vuelve a reiterar nuevamente de que Santa Cruz no ha presentado una propuesta, no ha podido demostrar para que se reajusten, dice, los días y así el censo se puede llevar adelante el año 2023. Bueno, en realidad, si no hubiéramos presentado una propuesta, ¿qué hacemos acá entonces? El tema de algunas declaraciones, la verdad, que pueden tropecer esta mesa. Espero de que de verdad sean más objetivos en sus notas los señores del gobierno. Y nosotros lo que sí vamos a comunicar es que se están trabajando activamente, arduamente. Como ustedes han visto, ya estamos bordeando las diez, diez y media de la noche, creo. Y su comisión todavía sigue trabajando. Entonces, el compromiso de los técnicos, no solamente de Santa Cruz, sino de los técnicos de la verdad de todo el país. Y es una actividad compleja, con mucha presión y con mucha discusión. Y tratamos de mantener siempre la altura que se debe dar en reuniones profesionales y técnicas. ¿Que podrían acortar los plazos? ¿Ustedes lo han demostrado? Efectivamente. No hemos terminado todavía el trabajo. De todo modo, en la primera instancia, nosotros hemos podido demostrar en las tres subcomisiones de que se pueden optimizar los tiempos, ¿no? Los tiempos que tiene el INE. Porque, en cierta forma, nos estamos basando en su cronograma y, obviamente, con el sustento técnico de nuestra propuesta para poder tener estas optimizaciones, lo vamos a decir, no reducción de tiempo. Porque, en realidad, no es una reducción como tal. Es una optimización de recursos de tiempo que permitan ajustar la propuesta al año 2023, como lo planteamos nosotros y otras instituciones también, ¿no? Voy a pasarle, por favor, el auricular para que lo pueda hacer. También algunas consultas, Junior, desde estudio. El doctor en estos momentos lo escucha. Don Jorge, muchas gracias por atender nuestra invitación. Es que conversábamos hace algunos minutos con el viceministro de Planificación, don David Huachaya. Es un día muy importante, dice el viceministro, este martes, porque se van a conocer los resultados de las tres mesas de trabajo. Este martes podríamos tener, don Jorge, ya una fecha tentativa. Podríamos conocer, por lo menos, las propuestas de las tres mesas de trabajo que están en estos momentos conociendo los diferentes detalles, las diferentes propuestas y los sustentos de los diferentes equipos técnicos. ¿Qué le podemos decir al país, don Jorge Acamini? Al igual que el viceministro, la verdad que todos queremos que se concluya este trabajo, no lo antes posible, sino de la mejor forma. Y creo que todos estamos esperanzados de que el día de mañana podamos nosotros lanzar unas conclusiones ya al país, ¿no? De todos modos, no me gustaría confirmarlo, pero sí vamos a hacer lo imposible para poder tener estas importantes conclusiones para que se defina el tema de la fecha del censo. Obviamente nosotros con nuestra propuesta, ¿no?, de que se hable 2023. Jorge, Santa Cruz cumple 17 días de paro cívico indefinido. Ingresamos ya al día 18. ¿Cuándo considera usted que el país, no solo Santa Cruz, podría conocer ya algunas propuestas o algunos resultados de estas mesas técnicas, teniendo en cuenta que este martes ingresa ya al cuarto día de trabajo en Trinidad? Bueno, el tiempo esperado para este tipo de reuniones es largo. Nosotros hemos tratado de alargar los tiempos de acá en Trinidad para recortar lo más que se pueda. Entonces, como te digo, mañana, al igual que hoy día, vamos a empezar el día con la idea de poder avanzar y terminar, tratar de terminar este trabajo. Si no lo conseguimos, obviamente que vamos a tener que continuar o ver, digamos, qué medidas se tendrá que tomar. Pero lo importante es que se está trabajando. Ahora continuamos en una subcomisión y aprovecharon que estaba bajando para interceptarme, ¿no?, y conversar con vos, querido Junior. De todos modos, se está trabajando y, como te digo, no quisiera yo dar algún comentario irresponsable diciendo de que se ha definido o no el tema de la fecha en el año 23, ¿no? Pero, ¿es posible o no es posible técnicamente llevar adelante el censo el año 2023? Porque están pasando los días y, obviamente, a medida que pasan los días, de repente ya octubre queda corto. Hoy escuchaba a una autoridad, no me recuerdo quién, pero una autoridad que es una de las que defiende la posición del censo 2023 que incluso decía, no nos cerramos a los tiempos, podemos hablar ya de noviembre. ¿Es posible técnicamente llevar adelante el censo el 2023, octubre, noviembre? Justamente el tema del plazo como tal no está cerrado. No está cerrado. Estamos buscando la mejor fecha. Estamos siendo flexibles. Entiendo que el INE igual, que el gobierno igual para poder llegar a una fecha de consenso. Nosotros, obviamente, trabajando en nuestra propuesta del 2023 y tratando de cumplir con todos los protocolos y todas las recomendaciones y los pasos, actividades y tareas que se deben realizar en un censo. La verdad que el censo es una actividad compleja, es la segunda actividad más compleja que realiza un país después de una guerra. Pero tenemos la capacidad, tenemos a los profesionales, tenemos a los técnicos, no solamente de Santa Cruz, sino de otras instituciones, otras alcaldías, otras gobernaciones, que están también haciendo aportes para poder llevar adelante una fecha en el 2023. No está cerrada la fecha, pero estamos trabajando para que se pueda plantear esa opción en estas mesas y, obviamente, sean consideradas. Está cerrada la fecha, pero debe ser dentro del 2023, don Jorge, porque se ha escuchado en las últimas horas de que podría existir la posibilidad, por ejemplo, de elaborar un decreto que se establezca que podría llevarse adelante el censo de octubre del 2023 a febrero del 2024. Es decir, se podría llevar a partir del 1 de octubre o hasta el 28 de febrero del 2024, ¿no? Esas son consideraciones políticas, querido Junior. La verdad que nosotros, como te digo, yo no he escuchado noticias porque estamos concentrados en nuestra tarea, en nuestro trabajo, pero me parece que las consideraciones tienen que ser justamente lo que define la parte política, que yo creo que se debería dar también el tema de poder encaminar esto tomando en cuenta, o no, al final lo definen ellos, el tema de lo que se define en estas mesas, ¿no? Lo importante es que se busque una solución, ya hablando en ese ámbito, de lo que sucede en Bolivia, en Santa Cruz, lo antes posible porque ya, la verdad, que todo nuestro pueblo está sufriendo y creo que no es justo. Ojalá que busquemos y tengamos una solución lo antes posible para el bienestar de toda nuestra población y del país, ¿no? Y salgamos de esta crisis que de verdad no nos hace bien y nos complica un poco. Entonces, de verdad que si hay, si están manejando esas opciones, ojalá que la parte política pueda considerarlo en lo que corresponda. Tenemos un cabello en lo que cumplir, eso hay que considerar también, tomar en cuenta para que se pacifique nuestro país, Santa Cruz principalmente. Gracias, don Jorge. Lo dejamos en libertad para que pueda continuar trabajando. Me imagino que usted es parte de la tercera mesa que no se ha ido a descansar. No hay una tercera mesa técnica que está aún trabajando de acuerdo a lo informado hace minutos nada más. Muchas gracias. Muy amable por su tiempo. Gracias, Juno, por el contacto. Un saludo.